¿Qué es el Super Chat? El botoncito de dólar donde usted puede enviarnos saludos, opiniones, cuñitas comerciales, lo que usted desee a través del Super Chat. Dice acá, Supay, vas creciendo. Bueno, la idea es seguir innovando y seguir probando nuevas formas, ¿no? Nuevas formas. Vamos ahí implementando. Vean que empezamos el noticiero en vivo y al principio fue bajo, fue duro. Posesionamos el en vivo, el satírico posesionado. Empezamos los shows el año pasado, súper bien. Los dos shows de standard comedy, de toda la mata y jaja Halloween, espectaculares. Nos fue muy bien. No me puedo quejar del resultado porque fue un resultado espectacular. Así que eso nos ha motivado a continuar haciendo. Y ahora lo del podcast, que es un nuevo segmento, pues vamos a darle la oportunidad, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. De pronto salta otra cosa mucho mejor, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a noticias. Ok. Esto había quedado pendiente y esto es importante porque el noticiero de la tarde hablamos mucho sobre el asunto de quiénes son las autoridades, de este concepto bastante torpe que puso el señor gobernador del Guayas con el asunto de los Avengers y toda esta burla que hizo el gobernador con referencia a la inseguridad. Ustedes saben que yo no tengo reparos en mencionar que podemos reírnos de todo. De hecho, yo me río de todo, ¿ok? Yo me río de todo. Pero yo me río de todo porque de una u otra manera incluso es mi trabajo. ¿Ok? Pero no la autoridad. Pues la autoridad no está para eso. La autoridad está para gestionar. Yo me río de los errores que comete. Priscila Estudillo, saludo. Ya vamos a hablar del impuesto. Hay un economista que habla. Básicamente es el impuesto a la renta que la gente no lo dimensionó hasta ahora. Ya vamos a ir a ello, ¿no? Muy bien. ¿Quién es el señor que está en pantalla? Es el nuevo comandante de la Policía Nacional. Su nombre, Carlos Cabrera, comandante de la Policía Nacional que llega en reemplazo de la señora Tanya Varela. El nuevo comandante es quiteño de nacimiento y cuenta con una trayectoria de más de 30 años en las filas policiales. Es licenciado en criminalística, perito en balística, documentología. Vea usted. Miren estas ramas que uno ni siquiera sabe, ¿no? Y también es experto en seguridad bancaria. Y aparte de todo esto, es abogado de los tribunales de justicia. También se ha desempeñado como abogado. Un poco de la trayectoria, ¿no? Cabrera se ha desempeñado como general inspector de la Policía y jefe del subcomando general de la Policía. Durante varios años fue instructor y docente en la Escuela de Estado Mayor de la Policía Nacional, Escuela de Especialización y Perfeccionismo de Oficiales. Perdón, perfeccionamiento. Y también la Escuela de Formación de la Policía. Además, el señor ocupó la jefatura del Departamento de Criminalística de la SUAI, del Guayas y Pichinche. Es decir, básicamente tiene mucha experiencia y ha estado vinculado directamente a temas de muertes violentas, ¿no? En ese sentido, el señor tiene la experiencia necesaria. Le deseamos la mejor de las suertes, en serio. Más que suerte, trabajo. Yo creo que más que desear suerte por un tema de coloquialismo es nada. Ponerle todo el empeño del mundo, la voluntad. Sabemos que a veces se escapa de las manos, pero que así como entra con toda la frente en alto, pues tenga la interesa de decirnos si es que se está yendo tanto de las manos y ya no depende de ustedes. Por lo consiguiente, está ahora en sus hombros un gran problema que conlleva la inseguridad ciudadana. Fue también jefe de antinarcóticos en Guayas y jefe de asuntos internos de la Inspectoría General. Vea usted, o sea, el pana es experiencia, en ese sentido no le falta, ¿no? Además, también ocupó el puesto de subinspector general de la Policía hasta el 2014, jefe del Distrito de la Policía en Manta, comandante de la subzona de la Policía en Sucumbíos, etcétera, etcétera, y muchos etcéteras. Ahí está, mis queridos amigos, un poco del perfil del nuevo comandante general de la Policía. Creo que es un dato valedero, es un dato interesante, es un dato que hay que tomarlo en consideración. Y de nuestra parte, como a todos los funcionarios que están recién integrando el equipo del presidente Lazo, desearles lo mejor, ¿no? Desearles el mayor deseo de bienestar, de sabiduría, porque lo que van a hacer y lo que enfrentan ellos tampoco es fácil, ¿no? Siempre es importante dejarlo en claro. De allí para acá, sus actos hablarán por usted, señor Cabrera. Ahora, sus actos serán los que determinen si vamos a tener un buen resultado o nada de resultado o seguimos empantados en la mediocridad de echarle la culpa al resto. Esperamos, por el bien del país, no solamente de usted, sino del país, que no nos sigamos empantanando en excusas baratas de echarle la culpa al resto. Ok, la señora Varela ha tenido sus inconvenientes, creo que su salida es tardía, tenía que haber salido mucho antes. Ahora está usted, señor Cabrera, y como todos los funcionarios, no nos dececcione, no nos dececcione y haga el mejor de sus trabajos. Ok, muy bien. ¡Gracias!